¿Qué onda amigos? Pues de aquí de nuevo con otro video de Dragon Mania Pues bueno, ya vamos a darle fin y cuello al evento Hasta ahí ya no pude grabar, he estado ocupado Sin otras cosas, pero Este... Pues entraba ahora sí que a Hacer los hitos del evento Para no perderme los puntos Yo tengo 47 mil Yo creo que con eso estoy sobrado Quería grabar el video anterior Que tenía como 20 mil, 28 mil Y dije, pero igual no lo voy a acabar Mejor de una vez me espero Y nos lo rifamos ahorita Este, bueno, quedamos Que íbamos en el último nivel Ya abrimos este lado, entonces ahora Vámonos para acá Ya ni siquiera es que la vaya a pensar Ah, que por este camino, otro no, porque pues ya Con los puntos que tengo Eran casi 50, ¿no? Entonces Estoy prácticamente seguro de terminar El nivel Y no solo eso, sino este También hay que conseguir las piezas faltantes Del dragón este Ese que fue de piezas Que ¿Cuál es? De veras Ok, ya ni me acuerdo Ah, sí, este de ¿Cómo se llama? Este dragón Dragón de ojo Ya lo tengo, pero no me acordaba De su nombre Bueno, vamos a abrir esta Ok Ahora Vámonos para acá arriba Y bueno, pues nos vamos Por el lado de las peleas No, este equipo se ve Se ve chido, ¿no? O sea, como que muy malditos Y vaya que si estuvieron fuertes Porque no se murió ninguno Con el poder De mi Dragón de Ator Ok Vamos para acá Para acá Bueno Como que están saliendo un poquito fuertes Tampoco es que Signifiquen este Un verdadero reto Porque Pues no, ya mis dragones Ya están Muchísimo más fuertes que ellos Igual lo que podría hacer Sería esto Mato a este Ya no ataca Oye, el problema Va a ser este Que este sí va a atacar Uf, no manches Está mamadísimo este No, pues ni modo Va a tener que sobrevivir Otro ataque Creo que hubiera sido mejor Haberlos atacado Con Ator A todos A los tres Con el elemento De luz Ay, lo bueno ahora Que salga el nuevo dragón De elemento fuego No manches Están caros esas Valdores El nuevo dragón De elemento fuego El Este Ancient Element Del elemento antiguo Pues tiene que traer fuego A fuerzas O sea Ya que dicen Que fue el primer dragón De fuego Entonces dudo que Que diga No, no No tiene fuego Debe de tener Entonces Si sus estadísticas Están Over Están OP Por decirlo así Entonces Va a ser un buen elemento Porque a mí me gusta fuego Por la explosión que genera O sea Aparte de que le pega a los seis Vaya y no me ha salido Y ya me gasté Veinte mil ¿Qué cojones? Si está saliendo carito esto Pero bueno O sea Lo que iba Es que Pues con ese nuevo elemento Este Va a ser más fuerte El dragón Y aparte con el Con el poder de fuego Que hace la explosión Me va a gustar Porque así No sé Le ataco a estos tres Si muere uno Explota Y le pego a los otros Entonces Eso me gusta Porque así Me ahorro este Me ahorro tiempo De un golpe Me puedo llevar a los tres Sin problemas Por eso es que me gusta Luz y fuego Porque así hago peleas Más rápidas Bueno lo menos deseos Es que como es fuerte También se los llevo Ahora esta Esta Vaya Junté Demasiados Este Punto Yo dije Hasta me va a sobrar Yo dije Me van a sobrar Unos Unos Quince Veinte Pero Pues ya vi que no O sea Si lo voy a pasar El nivel Pero fue más caro De lo esperado Que bueno que no lo No lo subí Este Porque si no hubiera tenido Que haber grabado Varios videos Y después juntarlos Y eso es Este un poco tedioso Entonces Ahorita aprovecho Y de una vez Terminamos Esto Y bueno Me salió hasta el final Mala suerte Pero bueno Y se trabó El maldito juego No entiendo Que le pasa A este juego Igual en el evento pasado Terminando el El nivel Que bueno En el nivel pasado Terminándolo Se traba Ahorita se vuelve a trabar Y ahora ya me lo dieron Lo que no me gusta Es que me cierra la aplicación Me deja de grabar Y todo Pero bueno Ni modo Bueno ahorita Pues tenemos este dragón El nuevo El dragón de Sagitario Este Es Para el tipo de dragón Que es O sea Este tipo de dragón Que parece pollo Es como que El que menos me gusta Lo que es este Y el que parece lagartija Pero hasta eso Este pues Hasta dos tres Hasta dos tres Hasta eso Y este Pues aquí nos dice Que para conseguirlo Ya lo estoy intentando sacar Dice que para conseguirlo Es fuego, agua, metal y viento Y bueno Una de las mejores combinaciones Es realeza Más fuego Actualmente Mi dragón de fuego Es nivel veintisiete Y realeza es Este Como Como diecinueve Creo Y vamos a Recoger aquí Más puntos De estos Así Esto está A mí de acá Porque No me apunté Al evento Hasta apenas Hace rato Entonces Me perdí Bastante oro Que gasté En poner comida También Ahora de la cena Bueno de hecho Este Tampoco es que haya alimentado Dragones Porque ya lo tengo Entonces no pierdo nada De este también ya lo tengo Por eso tampoco me preocupo Por conseguirlo Esta pues ya saben Que también ya la tengo Entonces Ahorita solo voy Solo iba por este Y pues ya lo conseguí Y bueno Aquí pues ya nada más Es abrir las nuevas Este Bueno Los cofres que me faltaron Este Con los puntos que tengo Pues A lo mejor me falta Alguna pieza Pero Pues tampoco es como Que lo vea muy Este Pues muy necesario Ya que pues ya tengo Ese dragón Y no quiero otro repetido De hecho Lo que ahorita necesito Más es espacio De hábitat Que está repitiendo Este Dragones Entonces Pues por eso Este Mejor no No lo eclosiono Tal vez lo eclosionaría Para después ascenderlo Y ya obtener Sus elementos Pero Pues no sé No sé si lo haga Este Porque después Luego es mucho tiempo Ya cuando Tenga muchos dragones Si no tenga Este Tenga tiempo Para estarlos poniendo En la Cueva de Eclosión Pues ya lo Este Ya será cuando Lo Los eclosione Y Los hacienda después Vamos a ver Si alcanzo A A pasarme el evento Al 100 Ahorita Bueno no al 100 Pero Ahí está Ya me faltaba eso Pues ahí está amigos Este ¿Por qué? ¿Por qué aquí nivel 5 Tengo 4? Ah Entonces yo creo que tenía una pieza De un evento anterior Porque De hecho Pues yo dije ¿Por qué? Se me hizo raro ¿Por qué? Ya me dieron al dragón Si todavía no No acababa de abrir los cobres Entonces yo creo que tenía por ahí Una pieza de algún evento anterior La verdad no me acuerdo Cómo lo había conseguido Si había sido por piezas O por O por algún cruce Pero bueno Yo creo que fue por piezas Ya que Ahorita este Conseguí las otras Y bueno Pues ya ha reventado amigos Ah bueno Y otra cosa De una vez No tenemos Evento de No Y es que aquí Miren a quien tenemos De hecho estaba justo Esperándolos Para En este video Liberar a mi Poderoso Scorpio Y maldicio No tengo espacio Para ponerlo Entonces Hay que ver En donde Pongo A este dragón Y es que Ya no tengo Este Habitats Con Bueno miren Lo que voy a tener que hacer Es Yo creo que voy a ocuparme Ahorita otra de estas Habitats Divina Lo voy a dejar aquí Y de una vez Lo ponemos Ahí está Casi lo conseguí Al final de De mes Pero bueno Ya este Ya estaba Bastante apretado Y de una vez Puedo alimentarlo Le doy un poco de comida Para hacer los Los puntos Que me pide el evento Bueno Tendría que subirlo Como a nivel 25 Yo creo Pero nada más Lo voy a dejar Aquí está bien Nada más Quiero ver si puedo Una No Ya después Con calma Pero bueno amigos Era lo único que les quería enseñar Y pues nada Nos vemos En el próximo video Bye